Hey, muy buenas a todos chavales, que tal estáis, bienvenidos a un nuevo episodio del Road to Goal, es el episodio número 9 Y a ver si nos sacamos un par de cabezas, bueno, un par, unas 10 cabezas por lo menos, porque el último episodio Me puse de mala hostia y voy a 4 barras, pero que cojones es esto, con mi mega coma 7 a 4 barras, dios existe Aquí viene uno, me va a matar, me va a matar, bien, 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 dime la sangre, bien, 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 bajo de baja confirmada Un poquito, un poquitito, en este va por lo malos que hay distancias largas, así que voy a meterme por la casa del medio Más que nada, por esta zona, me voy a meter más, pero es que por aquí no, ahora no, ahora, eh, vienen, vienen, vienen Hostia, me han aparecido dos, ya he matado uno en la cabeza, bien, guay, venga, veamos uno en la cabeza Otro, venga, vamos Bien, coche, fuera Lanzamos esto, cuidado que vienen Como se notan las 4 barras cuando tengo 4 barras, dios mío Madre mía, esto es, chavales, esto es Aunque, 8-0, 8-0 Venga, aparecen Venga, va, uno menos Eh Venga, ahora, gente, por aquí Pues no, eh Bueno, 9-0 a 4 rayas, se nota cuando tienes 4 rayas, como se nota, es que yo nunca había 4 rayas Muy fuerte esto Dios existe, dios lo cría, dios te lo ayuda Venga, va, uno menos Racha de 10, despiadado Venga, tengo lo de elegir disparo, venga, bien Esto un suscriptor me dijo que iba muy bien Oh my god Hola, pero que haces ahí Campero Hola, me mata, me mata Yo que estoy apuntando a la cabeza, eh Pero que no, le doy Que coger Eh Dos por aquí Pero es que no le doy en la cabeza, tío Le he solo matado a uno en la cabeza, es una mierda Pero bueno Sí, me gusta matar Y todo el rollo Lo que vosotros digáis Sí, yo estoy muy contento Pero Dinerito tiros en la cabeza Es que yo voy a los tíos a la cabeza Nunca voy a los tíos a la cabeza Siempre voy, yo que sé ¡Hala! Ese está chetado Es que sigo a cuatro rayas ¿Seré el host? No creo Me voy a dar el host a mí ¡Joder! ¡Qué rabia, tío! Los francos Siempre No sé cómo lo hacen Pero siempre me matan ahí ¡Pam! No sé si luego todo pasa, pero Hay a veces que me matan más los francos Que las personas Que las armas normales Bien, venga Puntando a la cabeza 50 minutos antes Pero bueno Eh, aquí hay uno Vamos a coger esto Es que estoy acostumbrado a dominio ¡No! ¡No, tío! Esto por no recargar Bueno, te damos tres tiros a la cabeza Algo, salgo Vamos a ver si podemos acabar con 10 O con 15 tiros a la cabeza ¡Eh! ¡Uf! ¡Eh! Sé que vais a aparecer No Bueno, voy con este hombre Pobre hombre Vamos a ver Si aparecen por aquí Vale, están allí Están en el quinto coño ¡Eh! Hacemos el visto no visto ¡No! ¡No, tío! Me lanza la mierda esa Su puta madre ¡Eh! ¡No! ¡No, tío! ¿Dónde está? ¡Va con la máquina de muerte! Y vamos perdiendo, tío Joder, macho Mucha rabia que vaya perdiendo ¡Eh! ¡Míralo, míralo! ¡El franquito de mierda! ¡Su puta madre! ¡Qué rabia, eh! ¡Míralo, y sigue matando, tío! Muy fuerte, de verdad ¡Muere, coño! Franco A tomar por culo Venir de mala hostia muchas veces No te doy en la cabeza, ¿no? Claro que sí Claro que sí, tío Yo disparo ¿Eh? ¿Está arriba o está abajo? Venga ¿Me aparecen por la izquierda? Sí ¡Asaco, asaco! ¡Con la máquina de muerte! ¡Joder! ¡Puta máquina! Venga, va, 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 va Tantos ahí, tantos ahí Uno en la cabeza No le mato Venga, va, va Hay uno aquí, hay uno aquí Hay uno arriba Vamos a pillarlo Vamos a pillarlo por detrás Otro, venga, va Venga, va Están cayendo Bien, bien Coge eso y venga AV Ah, no, no, lo tengo Todavía no me llega Joder Ahora sí Cuidado, que vienen Cuidado, que vienen Viene uno por aquí Venga, me viene otro por ahí No te das la cabeza Me da igual AV de respuesta Vamos a lanzar esto Que viene, viene, viene un paquete ¿No te das la cabeza? Joder, macho, tío ¡VSator Vital! Cuidado, que vienen Van a venir, van a venir Uy, hay un Franco ahí al fondo No sé qué hacer Vamos para aquí Uf, van a venir, van a venir Hay que hacerle el lío Como si te fueses O lo que sea Bien Es que me van a venir a saco ¿Qué puto Vsator? ¿Quién habrá conseguido El Vsator Vital Enemigo, tío? Vale No, no, vamos a vernos Por esta zona ¡No! ¡Mierda! Joder Todo por darme la vuelta Justo Bien, otro en la cabeza Bueno, por lo menos Estamos dando en la cabeza Llegaremos no sé cuántos En la cabeza ¡Joder! ¡Joder! Vamos a ver ¡Eh! Lo sabía Menos mal Menos mal Menos mal No Vete, vete, vete Vete Viejo truco No lo mato Impasible Tío, mi equipo es otra mierda Mira cómo puede ¿Uno va a 0-15? ¿Pero cómo puede ser 0-15? ¡Por favor, mata uno! Es que por esa gente Vamos perdiendo esta partida, tío Por gente Que va ¿Queda 0-15? Es una partida, tío ¿Pero cómo puede ser 0-15? Es una partida Mata uno, por Dios Vale Que seas nuevo Yo qué sé Pero yo mataba, tío Es que no se puede No se puede, chavales Más No se puede Más no puede hacer Yo estoy dándolo todo Vete, vete, vete Vete, vete Que te matan Venga, va Venid aquí Venid con papa ¿No aparecen? Sí Wildtrop, tío No puede ser No Lo mataba Pero no le da Nada Qué asco, de verdad Esto es lo que me da Mucha rabia, tío Wildtrop Que viene Eh ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Viene? Sí ¿Se va ya? ¿Eso cuánto es? Es que ni idea Mira que me lo he puesto Muchas veces El guantro ese Joder Joder Que hay un dron de escolta De ese, tío Su puta madre Su puta madre, tío ¿Quién se lo ha sacado eso? Joder, macho Es que me fastidia mucho Es que ¿Dónde apunto? Oiga, va Uno en la cabeza Joder Alguno, venga Eh Joder Quiero ver ¿Está con la mira esa? Ah, no Un día de blancos Pensaba que eso es una chetada bestia Yo más no puedo hacer, chavales Sé malo Y lo estoy intentando Con toda mi fuerza Pero A ver si Puedo matar a otro En la cabeza Bien Uno menos Bueno, habré matado Unos 10 o 11, ¿no? Bueno, yo estoy contento Sinceramente Estoy muy contento Un matar a 10 o a 11 No es una partida Qué bueno También he matado bastante Se van, se van No te vayas, tío Bueno Los he matado a los dos Pensaba que Podría haber sido la cabeza Bueno, matamos lo que queda Bien No, lo sabía, tío Es que no me perseguía A mí Me perseguía al otro Esa es la rabia Bueno, 46 de 17 Yo más no puedo hacer Mi equipo son una mierda Siempre me tocan equipos mierdas Y es que no puedo más Eh Bueno Que se acabe ya Bueno Espero os ha gustado Bueno, mirad las cabezas Que tengo Bueno, no ha estado mal Por lo menos he matado con He matado bastante 47, 18 Aquí lo veis Me voy a quedar Voy a grabar a otra Voy a grabar dos o tres episodios Más ahora, sí Como tengo buena línea Voy a aprovechar Que tengo cuatro rayas Que no lo entiendo Como pudiera Cuatro rayas Que alguien me lo explique Con 1,7 megas Bueno X-Bot a veces Da la sorpresa Y voy a cuatro rayas No creo que sea host O sí No sé Pues sí, soy el host Mejor que mejor A ver, ¿cuántas cabezas llevo? Yo creo que llevaré unas Es que no me acuerdo Es que no me acuerdo A ver ¿Cuántas llevo? 70 Bueno, 70 cabezas Ya quedan menos Bueno, espero os haya gustado Like, favoritos Y un saludo Y hasta la próxima Adiós Y hasta la próxima Y hasta la próxima Gracias.